En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ama a los pequeños y sencillos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan dirigiéndose a Jesús le dijo, Maestro, hemos visto que uno expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, No se lo impidan porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Al hacerme hoy, este día lunes, de San Vicente de Paul, quisiéramos, también nosotros, crecer en esa capacidad de enternecernos y de comparecernos ante las necesidades de los más pequeños, especialmente de los niños y de todos los más pobres y vulnerables, como lo hizo San Vicente. Porque no sólo es un acto de caridad humana, no sólo es un gesto de solidaridad secas, sino que es un gesto que implica reconocer a Dios en medio de los más pequeños. Y por eso, aún cuando gocemos a veces de algunos privilegios en distintos aspectos, estamos llamados a buscar no las grandezas, sino la pequeñez. A ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El que quiera ser grande, que se haga el más pequeño. Que busquemos a los últimos, como lo hizo Jesús, como lo hizo San Vicente. A Dios, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intucesión de San Vicente de Paul les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!